Texto Diario Jueves 24 de Octubre de 2024 Sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Mateo 10.16 Predicar y enseñar la verdad a pesar de la oposición nos llena de alegría y paz. En el siglo I, cuando las autoridades judías les ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar, ellos fueron fieles y obedecieron a Dios. Siguieron predicando, y se sintieron felices. Claro, cuando nuestra obra está restringida, debemos predicar con prudencia. Si nos esforzamos al máximo, sentiremos la paz que produce hacer feliz a Jehová y llevarles a otros un mensaje salvavidas. Tengamos la seguridad de que hasta en los momentos más difíciles podemos sentir paz. En esos momentos, debemos tener presente que la paz que necesitamos es la paz que sólo Jehová nos puede dar. Confiemos en Él cuando afrontemos brotes epidémicos, situaciones de emergencia o persecución. Aferrémonos a su organización y pensemos en el maravilloso futuro que Él nos promete. Si lo hacemos, el Dios de la paz estará con nosotros. Sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Mateo 10.16 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!